y qué tal chicos lo mira este uniforme completo está tetera uniforme arriba y abajo de english totalmente gratis cero robos vamos allá para que te lo lleves tienes vámonos corriendo vamos rápido rápido chico es ilimitado entra en este juego mal negocio o backbook cine ok cuando entres aquí le das aquí en esta parte cita que sale un regalito y ahí vas a poner un código ok el código te lo das aquí bien en grande para que lo veas ok si escribes unicorn ok vas a poner ese código te recomiendo que lo juegues un servidor privado porque si no te van a hacer la vida imposible que yo lo hice un servidor privado se llama chicuelo puedes entrar en mi servidor y lo puedes hacer este tutorial ok chicos una vez que hagas esto te van a dar estos lentes de realidad virtual como lo estás viendo con el código te dieron estos lentes real virtual y te lo vas a colocar donde te lo colocas bueno espérate un momentito y te voy a decir donde te vas aquí a tu personaje le das en esta zona en este modo estoy señalando allí en cara y te pones los lentes ahí como los te lo estoy señalando te pones los lentes ya tiene los lentes realidad virtual con el código único ok que vas a hacer con esos lentes vamos a buscar ocho objetos aquí tiene que salir del mapa de la fábrica como lo vas a hacer mira es este mapa factory code ok para que te salga como estás en teléfono tienes que cerrar y volver a entrar hasta que te salga aquí abajo en estos tres te salió lo colocas y le das play ok acuerda si no te sale entra y sale entre sale como cinco minutos seguro que salen cinco minutos seguro que sale bueno empezamos en esta zona chicos mira dónde está este carro verde voy a dispararle aquí donde está este carro verde fíjate que hay unas cajas rojas y al fondo hay una escalera mira les vamos a empezar de este mapa en busca esta zona para que sepas que los que me sigues fíjate que está el carro no estoy disparando hay unas escaleras está este hay varios carros verdes sólo busca esta zona que sea idéntica es porque de acuerdo que hay unas escaleras que una vez que traje le das a la derecha a la derecha ok sube sexta se escalera y busca ocho objetos sube esta escalera que va a buscarlo con el lente y aquí aquí mira aquí en esta partecita vas a mirar y los lentes van a detectar algo está la número uno ok ya tiene la número uno listo son ocho te voy a decir sígueme exactamente sígueme sígueme después de aquí bueno te bajas de nuevo por donde viniste no está el carro verde ok aquí le vas a dar derecho fíjate que está el carro no aquí los ha derecho hacia por ese callejón dale 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 le vas caminando al viento hacerlo lento es que corre muy rápido vas a darle por aquí ok fíjate si te pierdes vuelves a retroceder el vídeo y ahí lo ves en esta puertica que se ve aquí no en el taller sino la puertilla que está aquí vas a entrar en esta puerta y aquí hay otras cajas ok mira aquí a tu derecha hay tres cajitas bueno aquí está el segundo el segundo objeto ok lo mueve mueve los lentes hasta que lo detectan te mueve así hasta que lo de tela cerca y te mueve hasta que lo detectas ok aquí te da la vueltica vas a salir por donde entraste y al frente hay otro otro carro verde no es el primero guardar el primero nos damos atrás hay una zona anaranjada aquí como un cuadrito aquí en este cuadro está el tercer objeto ponen aquí lo señalas como estoy señalando yo y agarras el tercer objeto cuarto objeto aquí hay un camión te vas a montar en este camión recuerda que tenemos el principio esta es otra zona que es muy parecida te acuerdas que tienes que hay personas parecida bueno solamente sigue millar y te montas y vas a brincar aquí arriba él brinca solo no te preocupes una vez que aquí arriba aquí en esta parte cita antes que brinque la ventana hay otro objeto este sería el número 4 chico que faltarían cuatro objetos ok el otro te lo dan aquí te brincas la ventana y subes la escalera para que brinque sea porque tiene que brinca y lo que te recomiendo es que desde la vuelta como estoy haciendo yo por aquí arriba y así brinca si te caes no pasa nada te vuelves a montar en el camión y te vuelves a subir no pasa nada si te caes porque yo me caí varias veces y aquí espérate que por aquí vas aquí está escondido mira mira baja un poquitico aquí por aquí escondido está el otro por aquí se detecta espérate tienes que revisar bien aquí está fíjate mira el mapa si no te sale bien vuelves del vídeo y aquí brincas y que caiga en el segundo piso si te cae bajará vuelta otra vez no pasa nada cae en el segundo piso bueno una vez que brincas por aquí vas a subir estas escaleras ya tenemos cinco objetos vamos por el sexto el sexto está aquí mira subiendo esta escalera justo aquí aquí esta cajita que está aquí a la de izquierda mira aquí a la izquierda ahí está el sexto objeto aquí está ok vamos por el número 7 el número 7 está aquí mira una vez que agarras este aquí va a disparar y vieron va a girarte un poquitico y vas a brincar por aquí por esta ventana brinca este murito y te tiras hacia abajo boom ok me acuerda que te tiraste de allá arriba caes aquí cuando caes aquí te vas derechito cruzas un poquitico sigue derechito aquí a novedere y cruza hacia la izquierda hay unas escaleras los está viendo y en esta escalera hay que hay como una bombona de gas una bicha esta de gas aquí al fondo mira voy a disparar bueno aquí en el borde aquí en esta orillita aquí en esta pared voy a voltearme voltearme aquí mira está el otro el séptimo objeto ok no te pierdas aquí mira hasta la bombona acuérdate está la bombona aquí cuando vayas a entrar aquí ahí ahí en esa murito está escondido el otro es donde está el número 8 vamos le das la vuelta le das la vuelta y brin y me acuerdo estás aquí le das la vueltica y bajas por aquí y el otro está aquí te giras a aquí termina a la izquierda gírate aquí unas computadoras dentro de la pantalla esta computadora está el número 8 y último ok lo agarras una vez que agarres el número 8 ok recuerda que estás en esta zona bajas vas a girar a tu izquierda giras aquí y te vas por aquí aquí hay un acertijo que tienes que hacer es súper fácil aquí detrás de este muro mira aquí de esta casa hay un acertijo ok el acertijo te lo voy a dejar aquí arriba para que sepas cómo es cuál vas a colocar y no te equivoques ok te lo voy a colocar el número vas así el 1 después el 2 el 3 el 4 lo voy a poner que arriba para que sepas para que no te equivoques yo me equivoqué aquí intenté varias veces pero para que no te equivoques porque tengo entendido que si te equivocas muchas veces vas a tener que revisar todo entonces haz como yo lo estoy poniendo aquí arriba lo voy a poner por aquí y lo haces para que no te equivoques como yo me equivoqué ok chicos en esta parte de acuérdate retrocede un momentico para que veas la cabeza tiene que ser la que miras a la izquierda porque hay dos cabezas una a la derecha y una a la izquierda y la cola es la que mira tiene la cola hacia arriba la punta hacia arriba no hacia abajo y cuando coloque este acertijo te va va a venir lo chido porque lo chido porque te teleporta a otro mundo a la selva full de zombi aquí tienes que matar zombi como un desgraciado tienes que matar zombi como un perro aunque tienes diez corazones no te deje quitar los 10 a mí me dejaron uno en ojo me dejaron uno si no me mataban esa última vida me reiniciaba pero yo no voy a poner todo el vídeo porque no se hace muy largo salen en este helicóptero voy a poner rápido salen en este helicóptero voy a matar la primera orden nada más para que veas te recomiendo que mate siempre los que vienen corriendo primero ok y después disparan la cabeza y cada vez se recarga no uses granada ni nada si te sientes acorralado corre hacia otro lado cuidado no te hagas lo que pasaba que iba a poner y me mataban rápido ok mira te la lejas no te traigas espacio para que te vayas echando hacia atrás hacia atrás y le vas disparando así tranquilo que le das una letra tú solamente esa letra sigue siempre esa letra siempre va una letra una i porque eso para los que juegan negro solamente tú le das a seguir seguir y ya que es la letra i que es hacia adelante ahí estás caminando hacia adelante que tú caminas con la i o la a no sé ahí tú camina vele a y donde se para ahí te va a salir otra horda hasta que llegas a esta parte yo corté el vídeo porque si no se hace muy largo y llegas a esta parte donde es como una casa blanca aquí te van a salir bastantes zombies otra vez zombies que se arrastran zombies que corren lo estoy poniendo rapidito para que no se haga tan tedioso porque aquí no es necesario que lo veas te explique tal cual porque tienes que sobrevivir matarlos a todos y siempre camina donde te dice la flecha adelante camina hacia adelante vuelves a salir al bosque y cuando matas de toda esa casa sales otra vez al bosque ahí te van dincando las flechas que vayas caminando hacia adelante solamente camina trata que mira ya me han matado seis veces me quedan cuatro vidas para que tú veas las veces que me mataron tenía diez vidas ya me quedan cuatro mira arriba salen cuatro corazones veis aquí veis sale pa'lante pa'lante ahí te dice un puntito así como una letra bueno después llegas a la ciudad cuando llegas a la ciudad esta es la última etapa ok yo estoy adelantando el vídeo chicos estoy haciendo cortes porque si no se va a hacer muy largo yo quiero que te hagas esto rápido ok más bien el vídeo se está haciendo largo para hacer un tutorial ok aquí llegas a la ciudad chicos aquí me mataron casi en cuatro vidas me quedé con una vida ok aquí la estrategia de chicos busco una zona si tú sabes que te sale la electrica ahí ya tú sabes que va a salir una horda este es de atrás y mata primero los que corren esos putos zombies son los que te matan cada rato ok los que corren rápido una vez que salgas este tipo que los mates a todos ok que los mates a todos ya lo pasas ya esta etapa es la última necesitan dar tu accesorio tu de glitch la tetera la parte de arriba la parte de abajo de glitch ok y listo te acuerdas que esto es ilimitado por favor regálame un pedazo de like un pedazo de like llegamos a los 50 a 100 likes por lo menos coméntame el vídeo por favor si lo hiciste o lo viste si ya lo tuviste es difícil o no y siempre estoy respondiendo todos los comentarios por favor estoy compartiendo y comentando tú esa experiencia quiero que me cuentes cómo te fue en esta experiencia mira fíjate que te sale la electrica la electrica bueno aquí voy a cortar el vídeo porque no se hace muy largo una vez que llegues todo si comates a la última horda de esta ciudad te va a salir una zona blanca ok aquí lo vas a pasar aquí ves fíjate ve la electrica la electrica que está allá delante tú siempre siempre sigue la electrica la electrica eso no va a ver peli porque eso es como un GPS donde tienes que ir tú sigue sigue sale de esta zona blanca sale de esta zona blanca aquí te vas a caer como en un hueco te tiras por ahí dale dale pa'lante siempre no tranquilo que ya no viene más nada malo que ya no viene a matarte todos los zombies llegas aquí aquí te vas a caer en una zona y listo te cae y aquí está el unicornio cuando consigues el unicornio boom te caes aquí en un hueco ves el unicornio en la pared te cae y aquí está tu hermoso skin completo mira un skin completo gracias gracias chicos gracias 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 a los chicos que me hicieron sugerencias que me mandan los comentarios fijados los que me pasan comentarios por discord aquí sacas tus dos emblemas y bueno los que me mandan sugerencias y videos de estos por discord los dejo en el comentario fijado para darle crédito chicos aquí está chicos bueno nos vamos te sales del puto juego te sales espero que la hagas la primera yo quedé con una sola vida casi me matan y aquí está el skin chicuelitos mira que hermoso que bello adiós suscríbete y dale like chicuelo para que traigan más videos como este ok me estoy esperando en muchos tutoriales que son épicos y quiero que ustedes los tengan adiós